El patrimonio arqueológico a nivel nacional y también regional es el gran desconocido entre el público y parece que el turismo de interior son solo los establecimientos, los alojamientos, las casas rurales o simplemente un paisaje espectacular, un paisaje bonito y lo que he intentado transmitirle a las personas que estaban escuchándome es que también hay que ofertar tal y conforme nos encontramos en la situación actual, estamos en una sociedad, en la sociedad del siglo XXI del conocimiento, de la información, con gente formada, con gente que tiene además sensibilidad hacia los temas culturales del pasado y que hay que ofertar productos innovadores. Como productos innovadores propongo crear paquetes integrados donde junto a los establecimientos rurales también existan visitas guiadas a sitios arqueológicos, a museos, es decir, a todos aquellos elementos que forman parte del elenco de lo que nosotros llamamos patrimonio arqueológico y sobre todo he intentado transmitir la idea de que el patrimonio arqueológico convertido en turismo arqueológico primero en recurso turístico y luego en patrimonio y luego en producto integrado turístico pues es económicamente también rentable y que puede complementar otro tipo de ganancias o de actividades que se obtengan con otras actividades. En Castilla-La Mancha, en nuestra región, desde luego se ha apostado, como decía en la ponencia, por cinco yacimientos estrella, que son los cinco parques arqueológicos existentes, uno en cada una de las provincias de la comunidad. Como muy bien señalas, el Parque Arqueológico del Tolmo, que empezó a acabarse en el año 1989, ha sido el último en oficialmente ser abierto al público y por supuesto que quería señalar que además de estos cinco parques arqueológicos, que por supuesto son emblemáticos porque son yacimientos espectaculares en los que se ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero, no solo para sumar los restos, para sacarlos, sino también para reconstruirlos y para hacerlos visitables, es decir, yacimientos de uso y disfrute, lo que se llama un producto turístico, aparte de que están inmersos también en un paisaje natural bastante espectacular, es decir, todo ayuda. Pero además de estos cinco parques, que claro que hay que visitar, por supuesto, porque ofrecen una secuencia cultural de la historia de la comunidad desde la Edad del Hierro hasta el siglo X d.C., es decir, hasta época hispano-musulmana, con lo cual el recorrido, el itinerario por cada uno de los parques nos va a ir haciendo camino, nos va a ir haciendo que conozcamos cómo se ha desarrollado la historia de nuestra región desde hace muchísimos siglos hasta prácticamente hace unos cuantos. Pero que decía también que aparte de estos cinco yacimientos emblemáticos, son los parques arqueológicos, pues tenemos un variado repertorio de yacimientos arqueológicos visitables en todas las provincias de la comunidad y por supuesto también tengo que mencionar los más de casi 150 abrigos rupestres, abrigos y cuevas con arte rupestre que están incluidos dentro del arco mediterráneo y que fueron nombrados por la UNESCO en el año 1998, fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, hay una variedad y una diversidad de recursos arqueológicos convertibles en recursos turísticos importantes y que de esta forma puedan complementar, puedan aportar nuevos productos a lo que ofrece hoy por hoy el turismo de interior en nuestra región. El Máster de Turismo Rural surge hace seis años, surgió un poco como una idea de un grupo de profesores que pensamos que el turismo rural tenía primero mucho crecimiento y luego muchas posibilidades. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que efectivamente el turismo ha crecido mucho, ha crecido de manera, se puede decir que espectacular. En Albacete había en el año 94 una casa rural y ahora tenemos, según decía el director general esta mañana, 1.774 casas rurales en la región. Ha habido un crecimiento explosivo. Y en paralelo ha habido un crecimiento también muy fuerte de los turistas. Ha habido un aumento progresivo de los turistas, sobre todo en la zona de montaña, sobre todo en la sierra y sobre todo en la provincia de Albacete. Aquello nos hizo pensar en su momento que había que intentar ayudar desde las instituciones universitarias al turismo y específicamente al turismo rural. Nos embarcamos en la aventura e iniciamos una andadura que nos ha llevado a hacer un curso durante tres ediciones de duración corta y luego en las otras tres anteriores, las últimas tres que se han realizado, ya bajo la modalidad de máster y que pretendemos reeditar y que queremos continuar con una orientación fundamentalmente aplicada. Es decir, intentar que cuando se pongan en marcha iniciativas turísticas permitan que el turista cuando venga aproveche mejor el territorio y que los empresarios que hay aquí obtengan mayores beneficios. Es decir, que tiene una visión de mejorar el sector turístico, de trabajar orientado a optimizar los recursos que tenemos, que son muchos. Un ejemplo es el que planteaba la profesora Lucia Soria, de trabajar en el ámbito de la arqueología como recurso turístico, pero está también el paisaje, que es un recurso turístico, está la gastronomía, que es un recurso turístico, está el uso de los paisajes del agua, es decir, de todas las riberas que tenemos en la región y en la provincia, de los parques naturales, es decir, hay un conjunto de recursos que tienen posibilidades y que de alguna manera lo que se persigue es trabajar para que tengan un mejor aprovechamiento sin perjudicar el recurso, sin dañar el medioambiente, pero obteniendo un beneficio mayor y una rentabilidad más alta para la sociedad, para el turista y para el empresario. Por una parte, formar gestores, pero no gestores públicos. Lo que estamos intentando es que haya una implicación privada en la gestión del turismo y sobre todo que no se vea solamente el turismo desde el punto de vista del empresario que tiene un alojamiento, sino también del empresario que pone en marcha actividades que revierten en los turistas y que revierten en los empresarios porque están más tiempo alojándose y están más tiempo en la zona y comen en más restaurantes. Se trata de generar más actividad porque de alguna manera lo que somos conscientes es que no nos faltan establecimientos de acogida. Tenemos muchos que están poco ocupados, hay que garantizar que haya más ocupación en esos establecimientos, que haya más oferta de producto turístico. Y vamos en esa dirección que es pública y es privada, es público-privada, es decir, que puede jugar en las dos direcciones. Es un momento de agudizar el ingenio y de agudizarlo porque mientras en España suben los turistas, los españoles viajamos menos, pero tenemos más turistas extranjeros y Albuacete o la región no recibe más turistas extranjeros. Es decir, tenemos una deuda pendiente en el turismo con los turistas extranjeros. Tendremos que aprender a capturar ese tipo de turista y que se lo pase bien aquí. Y en paralelo tenemos también que competir con otros territorios que venden lo mismo que nosotros, que es naturaleza, que es patrimonio histórico, que es patrimonio arqueológico, que es patrimonio cultural. Y tendremos que utilizarlo mejor, esos recursos que tenemos, para ser competitivos y que podamos funcionar mejor en el turismo de lo que estamos funcionando. En todas las ediciones hemos intentado no superar los 25 alumnos porque un número excesivo complica la gestión del curso y siempre nos hemos encontrado con más demanda de la oferta que tenemos. Lo estamos planteando de manera muy abierta porque hay intereses públicos en el sector turístico, pero hay también intereses privados en el sector turístico. Hay procedencias profesionales muy heterogéneas, con lo que lo que estamos es intentando siempre que sea nuestros estudiantes, gente que ya tiene alguna vinculación con el sector turístico, independientemente del sector profesional o del sector académico del que proceda. En principio, el máster finalmente da una doble titulación de especialista si es un estudiante universitario y experto, si procede del ámbito profesional, pero pueden hacerlo por las dos días. Es un máster abierto.